Hoy es 19 de enero y es día de San Juan de Rivera, obispo. Nació en Sevilla el 27 de diciembre de 1532. Sus padres se llamaban Pedro y Teresa, familia que se distinguía entre la nobleza por su generosidad. Juan de Rivera estudió en la mejor universidad que existía en ese entonces en España, la Universidad de Salamanca, y allá tuvo de profesores a muy famosos doctores como el padre Vitoria. El arzobispo de Granada escribió después, cuando don Juan de Rivera fue a Salamanca estudiar, yo era también estudiante allí pero en un curso superior y de mayor edad que él, y pude constar que era un estudiante santo y que no se dejó contaminar con las malas costumbres de los malos estudiantes. Cuando tenía unos pocos años de ser sacerdote y contaba solamente con 30 años, el papa Pío IV lo nombró obispo de Badajoz. Allí se dedicó con toda su alma a librar a los católicos de las malas enseñanzas de los protestantes. Organizó pequeños grupos de jóvenes catequistas que iban de barrio en barrio enseñando las verdades de nuestra religión y previniendo a las personas contra los errores que enseñan los enemigos de la religión católica. San Juan de Ávila escribió, estoy contento porque Monseñor Rivera está enviando catequistas y predicadores a defender al pueblo de los errores de los protestantes y él mismo les costea generosamente todos los gastos. El joven obispo confesaba en las iglesias por horas y horas como un humilde párroco. Cuando le pedían, llevaba la comunión a los enfermos y atendía cariñosamente a cuantos venían a su despacho, pero sobre todo predicaba con gran entusiasmo. Los campesinos y obreros decían, vayamos a oír al santo apóstol. En dos ocasiones vendió el mobiliario de su casa y toda la loza de su comedor para comprar alimentos y repartirlos entre la gente más pobre en años de gran carestía. Fundó en el colegio y seminario del Corpus Christi y falleció en su amado colegio el 6 de enero de 1611. En Valencia se festeja el día 14 y en Badajoz el 19, ambos en enero. Con hombres tan íntegros y apostólicos, la iglesia superó el obstáculo de herejes y de infieles. No hizo San Juan, sino lo que es propio de un obispo. Hizo lo que le tocaba hacer, bien y con alegría, mostrando siempre el rostro de Cristo. Pidemos a Dios que nos dé la gracia de hacer nuestro trabajo siempre de la mejor manera, nunca caer en la desesperanza y siempre ser el rostro de Cristo para los demás, con caridad y amor. Amén. San Juan de Rivera, ruega por nosotros.